Nahuel Cazullio, ¿cómo le va amigo? Muy bien, muy buenos días para toda la audiencia. ¿Cómo anda usted? Bien, mejorando. Más tranquilo, mejorando. Más tranquilo, mucho más ahora que... ¿Está abierta el negocio acá? Está abierta la puerta del concepto. Para las pruebas. Para las pruebas, para las pruebas de Test Drive justamente me sacaste la palabra. Yo no lo entendí. Tenemos tres vehículos para pruebas justamente. Bien. Citroën C3, C4 Cactus y la Berlingo. ¿En qué horario está trabajando Rush Automobile? Estamos trabajando de 9 a 17 horas horario de corrido. Recordame la dirección porque me olvidé hacerlo. Avenida 3 de Abril, 656. Bien. Y ahí yo puedo ver los vehículos. Ahí podés ver, podés probar los vehículos. Tenemos el C3 en todas sus versiones, que es uno de los vehículos más vendidos de Citroën. El más práctico. Para una ciudad como esta es el más práctico. Práctico, económico. Chiquito, hermoso, cómodo. Más para la ciudad, viste que por ahí la gente se queja mucho de la parte del estacionamiento. Es un vehículo mediano. Yo tengo uno que es un auto fúnebre. No sé lo que me cuesta estacionarlo. Es muy largo. El C3 es un muy buen auto para estacionarlo. Exactamente. Tiene una dirección eléctrica asistida. Muy buena. Mucho equipamiento. Mucha tecnología. También tiene ese vehículo. Y bueno, arrancamos con el C4 Cactus, que está en promoción. Este es para gente con un poquito más de nivel. Y este es para tu nivel. Claro. Si vamos a hablar del caso. Es para fachear, digamos. Exactamente. El C4 Cactus es motor 1.6 de 16 válvulas. Viene con tres años de garantías, que mucha gente también se pregunta. Exacto. Y la garantía siempre se cumple, siempre y cuando la gente cumpla la fecha de service. Eso hay que respetar también, ¿no? Escuchá, contame qué es la Berlingo. Porque el otro día me dice un amigo, tengo unas ganas de comprarme una Berlingo. Yo digo, ¿qué es una Berlingo? Bueno, la Berlingo es nuestro... Mirá, justamente ahí está la gris. Esa es la Berlingo Mixta. Esa viene motor nafta, motor diésel. Viene para los comerciantes. Es como una... ¿Cómo se diría? ¿Cómo se tapa? Y es una familiar, en realidad. Es para familia numerosa. Tiene de 5 y de 7 asientos. Ese es el C3, el rojo. Qué lindo es. Ese es nuestro caballito de batalla. Y bueno, y la Berlingo, lo bueno que tiene, que tiene para rebatir los asientos. ¿Esa es? Exactamente. Esa es la que estamos promocionando justamente, te iba a comentar. Atención, los comerciantes. Para un pequeño comerciante, claro. Para los comerciantes, hoy lo van a retirar solamente con 99 mil pesos o su vehículo usado, que puede ser de cualquier marca, tanto Kangoo como Partner. Le vamos a recibir por parte de pago y tiene la opción de elegir la que estamos viendo ahí en pantalla, que es la furgón y aparte tenemos la mixta, que hay poca diferencia. La mayoría de los comerciantes ocupan mucho por el tema que es. 40 mil pesos es un regalo. Más gastos. ¿Y después? Y después cuotas. De acuerdo al sitio de cada uno. Exactamente. Hay comerciantes que pueden pagar 30, 40 mil pesos de cuota, ya va a quedar de acuerdo a las cuotas que ellos pueden pagar. ¿Y cuánto puede ser una cuota mínima? Y hoy hablamos de una cuota mínima y una cuota mínima y real. Y te voy a explicar por qué real. Porque ayer se fue un cliente que vino de otro concesionario y le pasaron cuotas de 5 mil 800. No, no existe esa cuota. Escuchá, yo me quería inscribir en él. No, no existe. No existe. Le dije que saque la cuenta cuando sacó, claro. El auto valía 480 mil pesos. No existe ningún auto en ese precio. Hoy si hablamos de una cuota real, arrancamos a partir de 8 mil, 8 mil 500 pesos para arriba, justamente para este mismo auto que te estamos mostrando. Y es poco el capital. Si vamos a hablar del caso, es poco. Me interesa lo del auto usado. Yo tengo, mi autito tiene, ponele, 6, 7, 8, 10 años. Ustedes me lo reciben. ¿Hasta qué antigüedad de autos reciben? Desde el modelo del año 2000, nafta y diésel en adelante. Desde el 2000. De todas las versiones, exactamente. Tenemos buenas financiaciones también por los autos usados. Tenemos dos financiaciones por el 0 kilómetro. Una de tasa del 19%, que la alargó Citroën. Y una tasa de cero interés. Justamente por lo que está pasando ahora del coronavirus y demás. Tenemos una tasa del 0% de interés, pero con un quebranto de crédito del 20%, que igual sigue siendo poco. Y ahí está el crédito que accedes para retirarlo con 100 mil pesos. Cuotas fijas. Recibimos tu auto usado. ¿Incluye seguro acá esto? No, él se... Te pregunto esto porque le pasó a un amigo, fue comprar un auto y le apareció un seguro... Carísimo. Y no se lo habían dicho nunca. Bueno, generalmente las concesionarias y los seguros generalmente hacen convenios... Exacto. ...por afuera prácticamente. Y eligen un seguro caro. Gana la empresa, gana la aseguradora. Nosotros no tenemos convenios con ninguna aseguradora. Eso es muy importante. No tenemos convenios con ninguna aseguradora. Usted compra el auto y elige el seguro. Por ejemplo, usted me dijo que tenía... ¿Qué seguro tenía? No, no, no. No le vamos a hacer publicidad porque le pago. Exactamente. Que me pague él si quería la publicidad. Seguro X, seguro X, vos haces el cambio y seguís pagando seguro Z. Bien, bien, bien. Hay gente que todavía prefiere quedarse en casa, que está respetando la cuarentena, pero que tiene ganas, ya que está en casa, de mirar autos o saber un poquito más de cómo son las facilidades de pago. Hay atención telefónica. Tenemos nuestra página oficial que es Citroën Argentina. Tenemos el número de WhatsApp que está en pantalla. Bien. Nos haces un mensajito, sacás un turno, los turnos damos después a las 10 de la mañana porque venimos acumulando muchos clientes varias semanas y le visitamos directamente a la casa con todas las medidas, por supuesto, barbijo, alcohol en gel, para que la gente esté tranquila y le visitamos en su domicilio o bien se pueden acercar por el concesionario. ¿Los precios están congelados? Nosotros seguimos teniendo los precios hace tres meses, no subieron, sabemos que muchos de los comercios subieron muchísimo, increíble. Lo que seguimos manteniendo es lo mismo que estuvimos hablando hace dos o tres meses. Bien. Me gusta. Me gusta. Gente, comuníquense ahí al 3794-6684-84. Un mensajito de texto. Después la gente de Roche, acá el amigo Nahuel, se pone en contacto y te cuenta cómo podés hacer. Son muchas las facilidades. Por un lado nos contaba que podés entregar tu usado, por otro lado nos contaba que si tenés un mínimo efectivo, como alrededor de 100.000 pesos, también podés acceder. Pero hay algo que también sirve, ese plan de ahorro que dejaste de pagar y lo tenés por ahí guardado, ¿también sirve? Exactamente. Justamente como usted dijo, el plan de ahorro es un plan de ahorro para fines determinados donde el cliente no está haciendo ninguna compra. Exacto. Mucha gente no lee el contrato o no sabe, pero en el contrato en algún momento hay que devolverle la plata al cliente que estuvo pagando en su momento. Bien. ¿Qué hace Citroën? Le ayuda al cliente, se comunica ese numerito, le ayudamos a recuperar ese capital que tiene. Perfecto. ¿Cómo hacemos? Mediante nuestro estudio jurídico, le intimamos a la fábrica y esa plata se le va a reintegrar directamente al cliente. O si no, le podemos recibir el plan de ahorro por parte de pago. Bien. Cualquiera de las dos opciones siempre gana el cliente. Seguro que sí. Bueno, es cuestión de ponerse en contacto. Nahuel, gracias por la visita. A ustedes. Y ojalá que llamen mucha gente, gente, llame, manden un mensajito de texto, una llamada perdida y reciban todo el asesoramiento. Es la oportunidad de tener tu cero kilómetros. Está tan lindo. Yo recomiendo el C3 que es el más económico, el más lindo para andar en la ciudad. Ahora, si lo vas a usar con fines comerciales, la Berlingo está buena porque te sirve para tu almacén. Y el C4, si querés tirar facha, querés salir y elevar. Ahora no podemos salir, muchas tiras fachas en un auto, así que vamos a esperar un poquito. Pero te lo podés comprar ahora para usarlo después. Aprovechá y congelá el precio. Exacto. Está bueno. Gracias Nahuel, gracias por la visita.